¿Cómo hablar en público con seguridad? Para ello tenemos al experto Iván Rodríguez, que nos acompaña el día de hoy. ¡Qué placer, amigo, poder recibirte! Hola, amiga Loret, solicito felicidades. Estamos de fiesta hoy, ¿verdad? Es un día especial, no es un día cualquiera. Así es que, bueno, con esa alegría. Hablar en público con seguridad, pues quiero empezar con una pregunta, ¿no? Para ustedes, para el público. ¿Cómo te sentirías si pudieras hablar y expresarte ante grupos pequeños y grandes de personas con máxima seguridad? A lo mejor ya lo haces, ya te tienes que dirigir a un grupo de personas y no se te dificulta tanto, o a lo mejor te mueres de miedo. Pero imagínate hacerlo con máxima seguridad, con todo el ímpetu. ¿Cómo impactaría eso a tu vida? De hecho, ¿sabían que una de las cosas que más funcionan y ayudan para mejorar la autoestima de una persona es ayudarle a desarrollar habilidades de comunicación, de expresión, de hablar en público? Porque eso fortalece demasiado la seguridad. Yo era una persona súper tímida, insegura, introvertida, con muy baja estima. No te creo. De verdad, de verdad. Y una de las cosas que a mí me ayudaron a transformarme, digo, sigo teniendo ciertos aspectos de inseguridades, obviamente, y de timidez, pero no se nota, justamente porque he desarrollado esta capacidad y esta habilidad. Y hoy vamos a aprender tres tips y tres consejos para hablar con más seguridad. No solo en público, también con grupos de personas, frente a cámaras, esto aplica para todo. Por supuesto, yo creo que también día a día uno se vende a uno mismo, ¿no? En su trabajo. Entonces es muy importante tener una comunicación efectiva, que eso te lo da la seguridad, ¿no? Sí, sí, y hoy en día es bien importante, porque aunque estamos todavía en temporada donde, pues, que si rebrotes, pandemia, y mucha gente se mantiene aún con precauciones, ya se están haciendo eventos otra vez. O sea, hay mucha interacción de la gente en cámaras, hay mucha exposición al público, y hoy en día, desde luego que, como lo decía Sol, profesionalmente hablando, te abre puertas el poder comunicarte de manera segura y elocuente. No es lo mismo el que llega a una entrevista de trabajo muerto de inseguridad y de timidez, al que llega con seguridad, plantándose, transmitiendo confianza y hablando de manera fluida y con profesionalismo. Iván, y ahora, por ejemplo, que hay muchas personas en búsqueda, ¿no? De trabajo, hablemos de los chicos que salen de universidad para ocupar un primer puesto. Tú sabes que la primera entrevista de trabajo es crucial, ¿no? Porque es la primera vez que vamos. ¿Qué nos recomendarías para ese primer contacto, esa primera entrevista? Bueno, desde luego, para dar un plus, ¿no? De acuerdo a la pregunta que me dice Sol, porque hoy traigo tres tips muy importantes, pero va a dar uno más para responder. Buenísimo. Siempre, siempre, siempre es bien importante, obviamente, el lenguaje corporal y las facciones. Para tú dar una gran primera impresión es con un lenguaje corporal seguro, no soberbio, no exagerado, no sacando pecho, tampoco encorvado, es seguridad, pero la clave para poder conectar con una persona es contacto visual, sonrisa y entusiasmo, buena actitud. Claro, porque se contagia. Claro, cuando tú llegas con alguien, lo miras a los ojos, le das una sonrisa sincera y un saludo entusiasta, en ese momento la gente te percibe como una persona amable, confiable y con mucha seguridad. Entonces, ese es un tip muy importante. Buenísimo. Y yo creo que depende también, porque bueno, ahora que dices lo del contacto visual, por supuesto que es imprescindible, pero hay muchas personas que les da pena o que no pueden sostener la mirada. Yo creo que a lo mejor, y estos tips que nos vas a regalar para formar nuestra seguridad al hablar, puede ir un poco de la mano con ello, ¿no? Porque si no ves a los ojos directamente es porque no estás seguro, no te sientes seguro. Total. Es como un círculo vicioso. Exacto. Entonces, voy a compartirte tres tips para que tú puedas hablar con mayor seguridad en público, en cámaras o con un grupo de personas. El primero de ellos es, reenfoca o canaliza tus pensamientos de manera correcta. Ok. ¿A qué me refiero? Cuando vamos a hablar en público o a transmitir un mensaje en cualquier lugar, lo primero es que empezamos a pensar en todo aquello que no queremos que pase. No se me vaya a olvidar, no me vaya a poner nervioso, no se me vayan a burlar de mí, no me vayan a temblar las piernas, no se me vaya a quedar sin la boca seca, no me vaya a quedar sin palabras, no se me vaya a poner la mente en blanco, y todo es no, 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 y todo es un escenario y una historia trágica que te plantas en tu mente. ¿Qué sucede? Que la mente es muy sabia, hay todo un tema de esto y estudios comprobados, científicos, pero la mente funciona de acuerdo a todo lo positivo, no reconoce el no. Entonces, si tú nada más le dices, no me vaya a poner nervioso, tu mente entiende nerviosismo. Me voy a poner nerviosismo. Y en ese momento, en automático, procesa esas acciones fisiológicas de nervios. Claro. Tú le dices a la gente, no se me vaya a olvidar mi presentación, y la mente entiende olvidar la presentación. Claro, qué locura. Es que es exactamente lo mismo que decir, no piensen, chicos, por favor, en un elefante blanco. Lo primero que te pasó por la mente es el elefante blanco. Claro, exacto. Ajá, no es que no reconozca el no, es que si estás pensando en no hacerlo, estás pensando en eso. Exactamente. Entonces, primer consejo, piensa y reenfoca tus pensamientos de manera correcta. Es decir, visualiza y piensa todo lo que sí quieres que pase. Imagínate y visualízate hablando con seguridad, con fluidez, que la gente te aplaude, aprende, entienden, te admiran, te respetan, que tú te sientes seguro, que tú desarrollas todo el tema con desenvolvimiento. Es decir, piensa todo aquello que sí quieres que te suceda. Esto toma práctica porque nuestra mente está acostumbrada a ser negativa, la verdad. Es verdad. Toma práctica, toma tiempo, pero prácticalo. Piensa y enfócate en visualizar y en pensar lo que sí quieres. Excelente. Segundo tip, segundo consejo, enfócate en el público, no en ti. Ok. Ok, ¿a qué voy con esto? La gente es muy egocéntrica. Entonces, en realidad, cuando tienes miedo, es porque estás siendo vulnerable, porque no quieres tú quedar mal y todo se trata de ti. Que se burlen de ti. Exacto. Cuando tú yo pasas segundo término y la prioridad es la gente, es ahí cuando tu enfoque cambia y entonces tus resultados cambian a la hora de hablar en público porque ya no es, ¡ay, cómo me estoy viendo! ¡Ay, no se me voy a olvidar! ¡Ay, me veo bien! ¡Ay, este, qué estará pensando de mí! ¡Ay, ojalá que no sé qué! No, ahora el pensamiento es, ¿cómo logro que el público que me está escuchando entienda lo que quiero decir? El mensaje. Los veo aburridos, los veo cansados, los veo distraídos, los veo entretenidos. ¿Cómo los engancho? ¿Cómo genero confianza? ¿Cómo conecto con ellos? ¿Cómo rompo el hielo también? O ponte en el lugar del que está aprendiendo, del que te está escuchando. Si yo estuviera sentado ahí escuchándome, realmente estaría aprendiendo, realmente estaría siendo claro, realmente estaría captando el mensaje. Y cuando tu mente y tu enfoque está en el público y en que tu mensaje llegue, y no en cómo me veo, no en cómo me siento, no en que si ya se me va a olvidar o no, sino en entregar el mejor mensaje para que la gente entienda, ahí todo cambia. Yo puedo sentirme nervioso, yo puedo estar mal, yo puedo a lo mejor no estar seguro de lo que voy a decir, pero si me clavo en eso, entonces va a haber distracción, no va a haber elocuencia, como ya lo hablé en semanas anteriores, y el público no va a captar el mensaje. Así es. Hay que poner primero, darle prioridad al público, es lo más importante. Me encanta. Y número tres, para cerrar y terminar, obviamente la preparación. La preparación es sinónimo de seguridad. Mientras más preparado estoy en algo, más seguro me voy a sentir. Si yo no entreno para un combate, para una pelea, pues así haya sido el mejor antes, no voy a sentirme con la total seguridad. Es lo mismo acá, pero no solamente prepárate, sino además ten en mente que la gente no sabe lo que vas a decir, la gente no sabe lo que estudiaste, la gente no sabe lo que preparaste, la gente no sabe en qué orden de ideas ibas a desarrollar el tema, entonces si te equivocas no te preocupes, no hagas un escándalo de un error o de que se te olvidó un punto, o de que no te acuerdas bien del orden, porque la gente no sabe, no tiene idea. Nosotros hacemos más notar nuestro error que la propia gente. Exactamente, que la propia gente. Totalmente. A lo mejor yo preparé mis puntos en un orden distinto al que los mencioné y la gente no lo sabe, solo yo lo sé, entonces no tienes por qué evidenciar tus errores, tus falencias, o entrar en justificaciones de, ay, bueno, pues la verdad es que estoy nervioso, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que puedan entenderlo. O sea, ni siquiera necesitas decirlo, la gente ya lo notó. Ya estás poniendo el escenario. No, claro, ya predispones a la gente a que se enfoque en tu nerviosismo y no en tu mensaje. Estás nervioso, chido, pues disimúlalo, que no se note, tú entrégate al máximo, prepárate bien, da lo mejor para la gente, enfócate en la gente, no en ti, y cambia tus pensamientos y piensa siempre lo que sí quieres que pase y no lo que no quieres que pase. Eso te va a llenar de mucha más seguridad, pero al final de todo, todo se perfecciona con la práctica y con la constancia. Me encanta. Yo sé, Iván, que tienes por ahí algunos ejemplos. A mí, en lo personal, me ayuda mucho como verme reflejado, ¿no?, en cosas que le pasó a otras personas, que a lo mejor a mí también me pasaron en algún momento y me puedo identificar. No sé si por ahí tendrás alguna anécdota sobre, no sé, al principio, cómo a lo mejor era, te costaba, hiciste algo, y te diste cuenta de que tú estabas cometiendo más error de lo que la gente estaba notando. ¿Es algo por ahí que compartir? Pues, bueno, al principio la verdad es que precisamente por la inseguridad o la falta de confianza que yo tenía, pues, obviamente, no tenía la forma de fluir, de impactar la energía y me pasaba lo que a la mayoría de gente le pasa, ¿no?, que hablan bajito, que hablan con la misma modulación de voz, que hablan con la mirada baja, que hablábamos hace rato, no hacíamos contacto visual. Entonces, yo cometía todos los errores del mundo que se pueden cometer al hablar en público. Por eso yo hoy en día le digo a la gente, es que hablar en público, pues, sí, hay gente que a lo mejor tiene el don y que no lo tiene y quien tenga el don se le va a hacer más fácil perfeccionar y desarrollar la habilidad. Pero no significa que el que no tenga el don no vaya a poder hacerlo, porque todos empezamos hablando mal, equivocándonos, haciendo el ridículo, tartamudeando, se nos olvidaban también las cosas. A mí se me llegó a olvidar hasta la fecha, en plenas conferencias, se me sigue llegando a olvidar el orden, la estructura o lo que iba a decir o lo que se iba diciendo. He visto conferencistas profesionales súper exitosos que aún en sus transmisiones de repente dicen, ay, no me acuerdo en qué estaba y no pasa absolutamente nada. Es que yo creo que todos podemos cometer errores, ¿no? Es parte de la vida. Y algo muy importante que también creo es conveniente para agarrar más seguridad, bueno, los tips que nos pasas son maravillosos, pero yo creo que también buscar ayuda de especialistas en estos como tú, donde podemos localizarte para buscarte y que nos pases más tips. Claro que sí, en Facebook me encuentran como Iván R. Oficial y en Instagram como Iván R. Oficial, de hecho ahorita estoy ya programando fechas para Colombia, vamos a estar en Colombia dando un curso, un taller. Y eso, como dos meses se nos va Iván a Colombia. Tenemos allá eventos, entonces vamos a dar... Llévenos a la maleta. Por lo menos tú, más que tenemos que hacer desde allá que nos enseñe la ciudad. Sí, sí, claro, claro, nos me las llevo en la maleta y comemos arepas por allá. Pero sí vamos a estar dando un taller de hablar, varios talleres de hablar en público, de comunicación, entre otros, de liderazgo, de ventas. Y también si tú quieres tomar un curso directamente conmigo, de hablar en público, no importa que no sea en Colombia, hay modalidad online, ya tengo cursos en video ya grabados para que todo el material esté listo, o pues estar pendiente de fechas presenciales. El punto es que pues me contactes y estamos para servirte y ayudarte y mandarte un fuerte abrazo. Maravilloso. Gracias Iván, amigos, como siempre. Es un gusto que estés acá porque siempre aprendemos algo contigo. Muchas gracias, saludos a todos en casa y gracias por este espacio como siempre. A ti Iván, y con esto nos vamos a una pausa y volvemos. No te despegues, estás en Alégrate.